hoy hablaremos de este producto que es el gota cero olores su código es 211 03 y lo encuentras en tu catálogo en la página 101 su precio normal es de 89 90 pero si compras más de dos productos cada uno te queda se activa la promoción y te queda en 79 90 así que está este producto se lo super recomiendo su aroma es muy agradable así que no dudes en comprarlo ese es el envase el gotero donde viene el contenido de las gotas de olores y su contenido es de 30 mililitros se los súper recomiendo la verdad que huele muy bien yo lo utilicé en el difusor aromática a mí me funcionó yo lo utilicé quise ver cómo funcionaba ahí en el difusor y la verdad el aroma que desprende es muy agradable así si quieres puedes probar y lo puedes le pones tres gotitas al difusor ahí en su agua que se le agrega el difusor aromático y este y la verdad al menos mi experiencia si me gustó como el aroma que desprendió ya dentro de las recomendaciones es que lo puedes utilizar en el wc coladeras en botes de basura y más así que se los super recomiendo este producto la verdad que huele muy bien i i i i i i